Hola, soy Peti, monitor del Fútbol Sala de la Escuela Deportiva del Ayuntamiento de Castilla de la Cuesta y hoy vamos a realizar un trabajo de fuerza y tonificación para personas adultas mayores. Empezamos calentamiento. Haremos 10 repeticiones de cada ejercicio que vayamos marcando. Empezamos calentamiento, brazos hacia delante, hacia detrás. Cambiamos, brazos en cruz, volvemos hacia arriba y hacia abajo. Cambiamos, brazos hacia delante, hombros, hacia detrás. Cambiamos, brazos en cruz, volvemos hacia atrás. Cambiamos la cintura, mano en la cintura, flexemos hacia otro lado del tronco alternativamente. Cambiamos, igual que la anterior, en la misma posición, ahora deslizamos la mano hacia abajo mientras elevamos la otra. Atentivamente. Cambiamos, brazos hacia delante, entrelazado y hacemos circunvisión de cintura, hacia los dos lados. Cambiamos, cambiamos. Cambiamos, cambiamos. Cambiamos, elevamos la pierna, nos cogemos la rodilla, alternativamente. Cambiamos, cambiamos. Pino atrás, tocándonos. Pino atrás, tocándonos. Cambiamos, hacia el lado, flexión. Cambiamos, bajamos el tronco. y nos tocamos con la mano derecha y en la izquierda, y viceversa. Cambiamos, elevamos los talones, subimos las punteras, abrimos las piernas y hacemos en condición de tobillo, hacia abajo al lado. La otra pierna y hemos terminado el calentamiento. Parte principal, realizaremos 10 repeticiones de los ejercicios que vayamos marcando. Apoyado en una escoba, elevamos pierna hacia delante y arriba. Cambiamos de pierna. Cambiamos. Echamos la pierna atrás y hacia arriba. Por ambos lados. Cambiamos de pierna. Cambiamos. Ahora vamos a abrir lateralmente las piernas. Cambiamos de pierna. Cambiamos. Cambiamos. Echamos la pierna un poco más adelante y vamos a cruzar la pierna derecha al delante de la izquierda. Cambiamos. Una botella de detergente. Cogemos y flexionamos hacia el pecho. Cambiamos. Lo elevamos. Arriba y paramos en el pecho. Y abajo. Arriba, paramos en el pecho. Y abajo. Cambiamos. Cambiamos. Brazos por el resto de la cabeza. Cambiamos. Abrimos un brazo cruz y con la otra mano subimos y bajamos. . Lo vamos a hacer y vamos a ser cortados por el repente. Cambiamos. Cambiamos. Agregamos la cova. levantamos la pieza izquierda y presionamos hacia abajo, cambiamos de pierna y la encana anterior y presionamos hacia abajo, cambiamos, brazos adelante con las dos manos abiertas cerramos las piernas y presionamos el tronco hacia abajo y arriba, cambiamos, para la misma posición que la anterior vamos a hacer una flexión profunda de pierna y abrimos y cerramos brazos hacia delante y hacia atrás y concluimos la sello, estiramiento, haremos 6 repeticiones de cada ejercicio que vayamos marcando, apoyándonos en una escoba, adelantamos hacia adelante, flexionamos el tronco y metemos la cabeza entre los brazos, cambiamos, elevamos talones atrás, cambiamos, cambiamos de pierna, cambiamos, separamos las piernas y flexionamos naturalmente hacia el lado, y despegamos, empezamos con la otra pierna, cambiamos, adelantamos la pierna, tralamos al suelo y flexionamos al suelo y flexionamos, y exhalamos el tronco desde el otro lado, con la mano arriba y la otra lado detrás, cambiamos, 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 nos vamos a dar un abrazo nosotros mismos, tocando el hemoplata. Cambiamos, brazo a la altura del pecho, nos apoyamos con la otra mano para flexionar un poco hacia dentro. Cambiamos, cambiamos, cambiamos de ejercicio, manos lazadas de toda la cabeza y hacia abajo. Cambiamos de ejercicio, manos a la cabeza lateral. Cambiamos, reclamando el hombro. Y con esto hemos concluido los echamientos. Nos vemos en el próximo video. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!